Somos tu pueblo, Señor, adquiridos por amor, nación santa, sacerdocio real. Y hoy venimos a tu mesa, por un corazón dispuesto a celebrar, un pedacito de cielo, contemplamos al sentarnos al banquete pascual. Nos has invitado a tu mesa, quieres compartirnos tu pan, a tu altar llegamos con alegría, para juntos celebrar la fracción del pan. Que gran alegría, queridos hermanos y hermanas, encontrarnos en esta Eucaristía, hoy en la fiesta de San Agustín de Hipona. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía por el alma de Ailza Olmedo, Martín Murillo, José Vargas, Andrés Franco, Harold Acevedo, Marina Martínez, José Alarcón, Rafael Sanabria, Tomás Viatela, Carlina Real, Tulio Lugo, Enrique Ibelisario Hilarión, Luis Francisco Sandoval, María Josefina Lancheros, Reinaldo Bayona. Por los difuntos de las familias, Gil Ángel, Ángel Correa y Gil Arango. En acción de gracias por el cumpleaños de Diego Perafán, Elvia Romero, José Potosí, Cristina Lozada, Héctor Zastocki. En acción de gracias por la cirugía a Luz Estela Cortés. En acción de gracias por los favores recibidos a Beatriz Villamarín. Oramos por la salud y bienestar de Hilda y Blanca Chávez. Gracias por la salud y pronto regreso a casa de Blanca Lucía Arango. Oramos también especialmente por toda la familia de los padres y las madres agustinas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Oramos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por el seminario de Girardoc, Cundinamarca. Y por el seminario de aquí de nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que purifique nuestra mente y nuestro corazón. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecado, ten piedad. Y de mí, Cristo apiado a ti, contra ti yo pegué, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, os mandamos y no traéis con los hermanos que llevan una vida ociosa y se apartan de las tradiciones que recibieron de nosotros. Ya sabéis que como tenéis que imitar nuestro ejemplo, no vivimos entre vosotros sin trabajar. Nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con vosotros, os los mandamos, el que no trabaje, que no coma. Que el Señor de la paz, os dé la paz siempre y en todo lugar. El Señor esté con todos vosotros. La despedida va de mi mano. Pablo es la contraseña en toda la carta. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso y te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo. Si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmá también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos y hermanas, ayer celebrábamos la memoria de Santa Mónica y hoy celebramos a su hijo San Agustín. Agustín de Hipona, ese muchacho descarriado, ese joven díscolo, ese adulto irresponsable, del cual su madre Santa Mónica lo que hacía era orar, orar y orar por él. Moraleja, queridos hermanos y hermanas, la oración tiene poder. La oración es la manera, es el instrumento para arrancarle a Dios los milagros que necesitamos. De allí que la palabra nos invita a no cansarnos de orar, a no cansarnos de pedirle al Señor, 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 ten piedad de mí, sana mi vida, conviérteme a tu palabra, convierte también a mi familia, que era el pedido de Santa Mónica hasta que Dios la escuchó. Y hoy celebramos a San Agustín, un padre de la iglesia, que dejó para la iglesia numerosas obras, que le ayudó a la iglesia a pensar teológicamente, que le ayudó a la iglesia también el camino de la mística, el camino de la experiencia de Dios. San Agustín es todo lo contrario de lo que hoy en el Evangelio Jesús denuncia a los fariseos y a los escribas. Jesús le denuncia a los fariseos su hipocresía. Les dice palabras muy duras. Ustedes son sepulcros blanqueados, que por dentro se parecen limpios, que por fuera parecen limpios, pero por dentro están llenos de podredumbre y de maldad. Precisamente San Agustín nos enseña con su vida y su camino de conversión la sinceridad del corazón. Porque San Agustín fue un hombre que después de la conversión se dedicó fue a agradar a Dios. San Agustín descubrió que en esta vida nosotros estábamos en inquietud. Tu Señor nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Qué hermoso, queridos hermanos y hermanas, que hoy descubriéramos esa gran realidad espiritual. Este mundo nos inquieta, las preocupaciones de la vida nos inquieta, las enfermedades, el día a día nos tiene en inquietud. Por eso hay que buscar descanso, el descanso que sólo Dios puede dar. Veniga a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, que yo los descansaré. Eso precisamente descubrió San Agustín. Descubrió que sólo en Dios puede descansar nuestra alma. Que, como decía la primera lectura de hoy, que nos invitaba a trabajar, no solamente el trabajo material para ganarnos el sustento, sino también el trabajo por el bien de nuestra alma. El trabajo de lo que San Agustín entendió era nuestra interioridad. Qué hermoso que tú y yo hoy en esta Eucaristía, en el día de San Agustín, le pidamos, Señor Jesucristo, regálame, así como hizo San Agustín, el conocerte a ti y el conocerme a mí mismo para ser feliz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te doy lo más fresco del fruto de mi estadio, te doy lo más fresco lo que hay en mi corazón. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida la ofrezco hoy. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida la ofrezco a ti, Jesús. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos tu misericordia, Señor, para que este sacramento sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En uso de deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitarnos dio nueva vida y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, os anda en el cielo, os anda en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor, os anda en el cielo, os anda en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, toma y come todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, toma y bebe todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos por los cuales estamos pidiendo en esta Eucaristía. Acuérdate de nuestros amigos y familiares, de nuestros hermanos enfermos y enfermas, de las personas que nos piden oración. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, Santa Mónica, San Agustín, San Calisto Caravario y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado démonos fraternalmente la paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del Señor os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma pero como ahora no puedo recibiros sacramentado veniga al menos espiritualmente a mi corazón como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno todo a vos no permitas que jamás me separe de ti amén amén Amén. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que nos santifique la participación en la Mesa de Cristo, para que, hechos sus miembros, nos transformemos en lo que recibimos por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, recordarles, queridos hermanos, lo que decíamos en la homilía. San Agustín nos enseña a buscar la quietud en Dios, la paz en Dios. San Agustín nos enseña a la sinceridad en el seguimiento al Señor, no como los escribas y los fariseos. Que, Señor, sea nuestra luz y que sea un día de bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con el auxilio de la Virgen y de San José, pueden irse en paz. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor. Virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor. Fui sencilla entre sus manos, el Señor te modeló. Aceptaste ser su esclava, siempre docila su voz. Yo quiero ser, así ya entre sus manos. Yo quiero ser, más hija de su amor. Yo quiero ser, más hija de su amor. Yo quiero ser, más hija de su amor.